¿Cuáles son los joyeros que tenemos en la Universidad de Las Palmas? Y para ello pensamos en su momento que dentro de esta intención básica de que el Congreso moviera a ser posible todos los siglos que de una u otra manera forman parte del tejido del planeta, pues normalmente siempre no sé por qué nos olvidamos de los océanos. Bueno, los océanos son como si fuera un programa de la dos, un programa de divulgación cultural, debemos a los animalitos, los pechitos, la planta, las alguitas, ¿no? Pero claro, si lo pensamos simplemente desde el punto de vista geométrico, pues resulta que los océanos forman el 70% de la superficie del planeta. Y si lo pensamos desde el punto de vista bioquímico, pues tenemos que decir que los océanos son los máximos predadores de CO2. Se lo tomen mucho más que los árboles. Y claro, cuando uno se hace estas preguntas, y le voy a hablar con alguien que sepa, porque me tiene que decir en qué nos está afectando el cambio climático, en qué nos está afectando a la salud de los océanos. Como si desde un punto de vista de consultoría médica se tratase. O sea, ¿de qué me estoy olvidando? Porque si además las cifras están rodeadas de agua, tenemos escapatoria. Bueno, por eso hemos contactado con Juana Magdalena Santana, que es catedrática de la Universidad en Química y Física, profesora de Oceanografía Química en la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad de La Espalda de Bacalaria. Es doctora en Oceanografía Química en 1991, catedrática de Química y Física en 2011, y profesora de Oceanografía Química en la Facultad de Ciencias del Mar. Es componente del Grupo de Administración Química, en el Instituto de Oceanografía y Cambión Global. Está dedicada al estudio de efecto de la acidificación, el calentamiento global y la presencia de materia orgánica en el ciclo biogeoquímico del hierro en el medio marino. Es la coordinadora de los estudios sobre biogeoquímica de metal estraza. Desde 1995 inicia los estudios del sistema del CO2 y su efecto en la acidificación oceánica en la estación oceánica de sedes temporales STOC, situada al norte de Canarias, en el Atlántico Noreste. Ha participado en campañas oceanográficas en la región subántica, Antártica y en el Atlántico, en colaboración con equipos de investigación internacionales. Desde 2011 coordina los estudios oceanográficos químicos en el volcán submarino Taboro, en el Hierro, pidiendo el proceso de acidificación y de fertilización oceánica debido a las emisiones del volcán. Realizó la primera inmersión al volcán en el submarino Jaro en el 2014, estando con el piloto durante ocho horas a una profundidad superior a los 100 metros. Desde 2019 participan en mantenimiento de una red de observación de CO2 y acidificación oceánica en Canarias, compuesta por dos marcos de observación y tres huellas consensores. Participan los estudios del efecto de la erupción del volcán de La Palma de 2021, en la interfase lava-agua de mar, investigando sus efectos en la guinicia del CO2 y en la especiación del hierro, un elemento esencial para los organismos marinos. En relación con la formación de alumnos, realiza la tutoración y dirección de trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales en la Facultad de Ciencia del Mar en temas relacionados con el cerro y el hierro en el medio marino. Cuando quiera, no, no. En primer lugar, agradecerle tanto a Vicente como a Flora y la invitación a estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes pues esta jornada o este seminario internacional. Como ha indicado Vicente, yo les voy a hablar de uno de los protagonistas del cambio climático, que es el dióxido de carbón, el CO2. Nuestro grupo, el grupo Quima, pertenece al Instituto de Sanografía y Cambio Global y los resultados que les voy a mostrar hoy son fruto del trabajo en colaboración de muchas personas, entre ellas también el profesor Merchor González, que se encuentra hoy en esta sala con nosotros. Desde la revolución industrial a la actualidad, podemos decir que se ha emitido, un total de unas 37,5 gigatroneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Si lo referimos al año 2020, en ese año el total emitido fueron de unas 35.000 gigatroneladas, lo que representó un 53% sobre las predicciones que se tenían en relación al año 1990. ¿Por qué el año 1990? Porque es el año que se toma como referencia en el protocolo de Kioto para que los diferentes países, en el 2005, se dio un plazo, fueran capaces de emitir, de reducir sus emisiones. Y como pueden ver, pues eso evidentemente no se ha cumplido y desde el protocolo de Kioto hemos participado en una serie de congresos y al final estamos en el mismo punto de partida. Como consecuencia de esas emisiones, actualmente tenemos del orden de unos 415 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ese dióxido de carbono está aumentando a un ritmo de 2 ppm por año. Estas emisiones son los resultados de la utilización del carbón en un 40%, del crudo en un 32%, el gas en un 21% y también la fabricación del cemento que contribuye en un 5%. Si nos vamos a la estrategia canaria de acción climática, podemos ver que en el caso de canarias en concreto, las emisiones de gases y efectos invernaderos se deben principalmente al sector energético en un 87,9%, dividiéndose esto en un 47,7% en el sector eléctrico y un 40% en relación al transporte. Y si nos fijamos ahora en el transporte, el 28% es debido al transporte terrestre, el 6,9% al transporte marítimo nacional y un 5% al transporte aéreo nacional. Es decir, aquí nos está contemplado el transporte a nivel internacional. Si utilizamos el trabajo de Dorta y Antequera del 2021, ellos hacen un estudio en el que comparan el turismo de diversos archipiélagos, como son Canarias, Hawái y también las islas Paleares, basándose en el hecho de que estos archipiélagos basan su economía en el turismo. Por lo tanto, en el caso de estos archipiélagos, para que los turistas lleguen ahí es necesario el uso del transporte aéreo. Y ese transporte genera una gran cantidad de combustibles, usan combustibles fósiles y producen dióxido de carbono. Hawái y Canarias se parecen mucho en el sentido de que, a diferencia de Baleares, el turismo suele ser durante todo el año y además se encuentra muy alejado del continente, mientras que Baleares está mucho más cerca. En el caso de Canarias en particular, el resultado es que se producen del orden de unas 6,4 millones de toneladas de dióxido de carbono exclusivamente por el transporte de turistas a una distancia media de más de 3.000 kilómetros. Esto supone o equivale a más del 50% de la producción que nosotros en Canarias tenemos a nivel nacional. Bueno, de este transporte de turistas, podríamos decir que de forma individual son los viajeros que provienen de Rusia y de los países nórdicos los que generan la mayor huella de carbono. Sin embargo, como a Canarias llegan más turistas británicos y alemanes, estos son en proporción los que contribuyen con dos tercios de las emisiones de origen internacional. ¿A dónde va ese dióxido de carbono? Un 89% proviene de la utilización de los fósiles combustibles, pero un 11% proviene también de la tala indiscriminada en los bosques. De eso no debemos olvidarnos. Ese CO2 que tenemos en la atmósfera se va a repartir en un 48% que queda ahí, el 29% que es absorbido por el biota, por las plantas, y el océano absorbe del orden de un 26%. Desde finales de los años 50 se tiene en la estación de Hawái, en Mauna Loa, un observatorio para medir gases, efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, y como se ve en esta gráfica hay una tendencia ascendente. También en Canarias tenemos otro observatorio, que es el de Izaña, y desde 1984 se vienen también registrando los valores en nuestra atmósfera. Como se puede observar, en Izaña y en Mauna Loa, las tendencias ascendentes son iguales. Estas subidas, estas fluctuaciones pequeñas, despedidas, eso simplemente es la evolución estacional. Lo que realmente interesa es la tendencia interanual que se observa. ¿Qué sucede en los océanos? En los océanos tenemos una serie de estaciones, también de series temporales, en donde cada mes se visita esa estación y se registran las medidas de dióxido de carbono. Las más antiguas se iniciaron por los americanos, en Hawái y en Bali. Pero a nivel europeo nosotros tenemos unas estaciones en Islandia y la estación es la que los profesores de la Universidad de Las Palmas trabajamos en ella y que iniciamos los estudios del dióxido de carbono en el año 1995. Esta estación inicialmente fue fundada por lo que antiguamente era el Instituto Canario de Ciencias Marinas, actualmente bloquean en colaboración con instituciones alemanas con la finalidad de hacer estudios a nivel físico, biológico y químico. Y nosotros pues fuimos invitados en el 95 a formar parte de este equipo de investigación. Bueno, lo que sabemos es que debido a esas emisiones de dióxido de carbono se está produciendo una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pero hay una parte que está pasando al océano y eso lo sabemos por los estudios que tenemos, los registros, las medidas en las distintas estaciones de series temporales. Aquí en el recuadro están nuestros datos, nuestros estudios. ¿Qué ocurre cuando el CO2 entra en el océano? El CO2 reacciona con el agua, se forma un ácido carbónico que se va a disociar produciendo iones bicarbonatos, protones. Estos protones son los causantes de lo que llamamos, conjuntamente con un descenso de los iones bicarbonato, acidificación oceánica. ¿Pero qué es eso de la acidificación oceánica? Bueno, para medir la acidificación oceánica tenemos una escala, que es lo que llamamos escala de pH. Esa escala va de 0 a 14. Si estamos en la mitad de la escala, se dice que la disolución es neutra. Por debajo de 7, la disolución es ácida. ¿Qué es una disolución ácida? El sumo de limón, pH 2. El café, pH 4. ¿Qué es una disolución básica? La lejía, en torno a 13. El agua destilada es una disolución neutra. El agua de mar, el agua de mar tiene un pH en torno a 8. En la época preindustrial, su pH era de 8,1. Actualmente de 8,07. Y se habla que si seguimos emitiendo al ritmo que lo estamos haciendo, bajará en 0,3 unidades. Es 0,3 o 0,4, dependiendo de la región. Si se fijan, la escala o la franja en la que nos movemos a nivel del océano es muy estrella. Sin embargo, tiene repercusiones importantes, como veremos en la siguiente transparencia. Bueno, y estas tendencias de pH también las conocemos porque en las distintas estaciones de series temporales realizamos las medidas mensualmente de estos pH. Desde 1700 a 1900 sabemos que en las aguas superficiales el pH ha disminuido en 0,1 unidades. Y si nos fijamos en este mapa, esas zonas que están en anaranjado, las altas latitudes y algunos márgenes continentales son las regiones que más cambios han sufrido en relación al pH. ¿Cuáles son las proyecciones del futuro? Si seguimos emitiendo al ritmo que lo estamos haciendo, a finales de este siglo el pH disminuirá en 0,3-0,4 unidades. Parece poco. Sin embargo, el pH se da en una escala logarímpica. Y para entendernos, cuando hablamos de que el pH ha cambiado 0,1 unidad, significa que la acidificación se ha incrementado un 30%. Y si hablamos en el futuro que ese pH bajará a 0,4, representa una acidificación de un 170%. ¿Y qué interés puede tener este cambio de pH en los océanos? Pues aparte de que cambien los equilibrios químicos y demás, que no vamos a entrar ahora en este detalle, sí que nos podemos fijar en los organismos. Hay muchos organismos en el océano que tienen estructuras duras, conchas, caparazones de carbonato cálcico. Si el pH baja, si el sistema de CO2 cambia, ese carbonato cálcico que tienen esos organismos se va a ver afectado. Sus conchas van a ser cada vez más frágiles, se van a romper. ¿Qué sucede? Que estos organismos son los primeros eslabones de la cadena crófica. Y puede ser que el pH no afecte a un pez de forma directa. Pero claro, si no hay la alimentación como para que el pez pueda comer y crecer, al final el resultado es que el pez también se ve perjudicado. Otro ejemplo de organismos carbonatados son los corales y los arrecifes de coral. Y ustedes que están aquí en cuestión de turismo saben que el turismo a nivel de corales y demás, en determinadas regiones como el Caribe, el Pacífico y el Índico, mueven muchos millones de dólares en relación a resistencia de coral, visita, el esnoque y todo esto. Bueno, pues en esta gráfica aquí se ha venido el efecto de ese aumento del dióxido de carbono y una consecuencia de ese aumento del dióxido de carbono, que es el aumento de la temperatura. Ya estamos hablando de que se ha aumentado del orden de 1,2 grados centígrados. Aquí en este estudio se considera un aumento de 2 grados. Si aumenta la temperatura en 2 grados y sobrepasamos unos límites de 480, pues ahí ya estamos en una situación en donde si estos organismos eran frágiles, cuando sumamos esos dos estresores más frágiles, se va a incrementar la solubilización. Estos son los efectos directos, los equilibrios químicos, el efecto de los organismos. Pero luego hay otra serie de efectos indirectos a nivel de ecosistemas y de servicios. Por ejemplo, cambios en las comunidades biológicas. Al cambiar la temperatura, por ejemplo, y aumentar la acidificación, pues puede ser que en las playas proliferen las medusas. Estamos hablando de un turismo de sol y playa, pero si la playa está llena de medusas o está llena de algas tóxicas, pues eso va a perjudicar al turismo. De hecho, eso es lo que Caterine Escud y colaboradores en un artículo que publican en el 2017 un poco reflejan. El efecto de la acidificación oceánica en la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos en relación con las pequeñas islas estados, que también podríamos meter aquí, aunque no somos islas estados, pero podríamos tomarlo como ejemplo para las islas canarias. Uno de esos efectos negativos es precisamente el turismo. El impacto que esos factores, como consecuencia de esa acidificación oceánica, va a producir en el desarrollo de esta actividad. No es lo mismo un arrecife de coral bien desarrollado con todo el ecosistema que da juego a nivel de turismo y demás que un sistema que se ve afectado por la emisión de dióxido de carbono, la acidificación, el aumento de la temperatura, que en definitiva se está estropeando el ecosistema. Bueno, llegados a este punto, tenemos que decir que nosotros consideramos que Canarias es un laboratorio natural para estudiar todo este tipo de procesos. Por un lado, estudiamos la acidificación oceánica debido al exceso de dióxido atmosférico como consecuencia de la actividad antropogénica. Y para eso tenemos la estación Stock desde 1995 y ahora les voy a hablar también de la red de acidificación oceánica que tenemos a nivel coste. Pero luego tenemos otro valor añadido y es que somos unas islas volcánicas. En esas islas volcánicas se producen emisiones de dióxido de carbono de origen hidrotermal y eso nos sirve a nosotros también para estudiar los distintos procesos asociados a la acidificación oceánica. De los estudios de materia de 25 años en la estación Stock, sabemos que el dióxido de carbono en el océano está aumentando a una velocidad de 2 microatmóferas por año y eso está produciendo un descenso en el pH de 2.000 unidades por año. Cuando nosotros empezamos, Melchor y yo, a estudiar el pH, el valor más bajo de pH que medíamos entonces es el que ahora es el valor más alto, lo cual eso es significativo. El dióxido de carbono ha aumentado en un 20% en el océano y el ácido, y esto ha repercutido en que el ácido se incremente en un 30%. De hecho, como mostré antes, tenemos ahí esas tendencias comparativas. Esto ha permitido que los datos tanto de Hawái, de Bermuda como de Canarias, han sido utilizados en el cuarto, quinto y sexto informe intergubernamental del cambio climático, el IPCC, en donde se indica pues el efecto que la entrada del dióxido de carbono tiene en el océano. La pregunta que nos hemos planteado de un tiempo para acá es si esas tendencias que vemos en el océano son aplicables a las zonas costeras, porque tenemos muchos datos en el océano, pero muy poco en costas. Las costas son unas zonas sometidas a una alta presión y son muy frágiles. Y bueno, desde el 2019 hemos iniciado una red de observación en Canarias a través de su proyecto Canoa, que se incluye en el proyecto Canbío. Este proyecto consta de dos líneas de observación haciendo uso de lo que se llama Barcos Voluntarios de Observación, de la sigla BIOSLINE en inglés. Y tenemos una ruta que es la que cubre el barco Renate de Niza Marítima entre Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y termina en Barcelona. Y una segunda línea a través del Benchim, con el Benchim Jigua, entre Tenerife, La Romera y La Palma. Aparte de eso, tenemos unas bollas instaladas en Gran Canaria y El Vierro. Aquí vemos nuestros sistemas en el interior de la sala de máquina de estos barcos. Estas son las balas de gases que nosotros tenemos que traer de Estados Unidos, donde está certificado el valor de dióxido de carbono para realizar las calibraciones. Y este es el sistema que tenemos en el Benchim Jigua. Estas son algunas de las gráficas, no voy a entrar en el detalle, de los datos que vamos obteniendo en relación con variación de temperatura, salinidad o dióxido de carbono. Todos estos datos y gráficas están en un blog, en la página de un blog que tenemos y son públicos. A través de estos estudios, nosotros lo que hemos podido hasta ahora es caracterizar cuál es la variación estacional de los parámetros que medimos y esas fluctuaciones que observamos de dióxido de carbono, explicar qué parte es debida a un defecto de cambio de temperatura o efecto biológico. Lo mismo para el caso de la zona de Tenerife. En relación a las bollas, tenemos una en la Reserva Marina, en el sur del Hierro, en la Restinga, y la otra en la base de Gando. Las bollas llevan todo un proceso porque hay que montar la bolla, hay que ponerle unos paneles solares para que alimente a los diferentes sensores. Hay que llevar primero la bolla, la llevamos al muelle de talar, taliarte para hacer pruebas y comprobar que efectivamente funcionan esos sensores y los sistemas de comunicación. Y luego se va y se instala en el lugar seleccionado. Esto lo hicimos justo en plena pandemia, el 26 de marzo del 2020, para lo cual tuvimos que pedir bastantes permisos y demás para poder llevar a cabo esta labor porque estábamos todos recluidos. Bueno, y con este tipo de sensores y demás, obtenemos información acerca de cómo varía el CO2 tanto en la atmósfera, que es la línea hasta el rojo, como en el océano, en el agua, y teniendo en cuenta efectos de temperatura, efectos del viento, etc., etc., podemos calcular los flujos, es decir, si el océano está captando CO2 o el océano está emitiendo dióxido de carbono. Estos datos van a una base de datos internacional, en donde uno entra, pincha y ahí encuentra la gráfica. En el 2021, a través del proyecto, un proyecto interno de Panclima, hemos puesto una tercera bolla en la graciosa. Y bueno, esta es una figura de la graciosa, esta es la más reciente. El 26 de noviembre de 2021 fue cuando iniciamos el Fondula. Bueno, con tres años de estudio, por ahora, lo que sí ya podemos ir entendiendo cuál es la evolución estacional solamente de estos parámetros. Por ejemplo, cuestiones importantes es que en el archipiélago hay un gradiente de temperatura que va de oeste a este, y ese gradiente es de casi dos grados, o sea, en Lanzarote aquí la temperatura es de dos grados más baja que lo que es en la Panclima. También haciendo uso de datos de satélites, de temperatura, de clorofila, de profundidad de capa de mezcla, con los datos que nosotros tenemos medidos y empleando algoritmos de ajustes de modelos y aplicando técnicas como el Machine Learning, somos capaces ya de crear mapas de distribución de dióxido de carbono en el archipiélago, aquí muestro, para el mes de marzo, en donde al estar todo esto por debajo de 400 en azul y en la atmósfera tenemos del orden de 415 grados, significa que el sistema está captando CO2, mientras que aquí los valores de dióxido de carbono están por el orden de 450, los que están en naranja, que significa que hay valores mucho más altos en esta zona que en la zona de Lanzarote o próxima al continente africano, donde los valores son más bajos debido al afloramiento que se produce cercano al continente africano. Con esos valores de dióxido de carbono, teniendo en cuenta los valores que hay en la atmósfera, podemos desarrollar los mapas de flujo de dióxido de carbono. En marzo el sistema, todo el océano, está actuando como un subidero de dióxido de carbono. En septiembre, a finales de verano, base, eso lo sabemos porque los flujos son negativos, en verano, básicamente actúa como una ligera fuente, a excepción de esta zona de aquí, que sigue captando dióxido de carbono. De hecho, podemos decir que Canarias, entre 2019 y 2021, ha absorbido o ha secuestrado del orden de 259.000 toneladas de dióxido de carbono. Cada año tiene una variación y esto es función de la temperatura, del viento y demás, de ahí la necesidad de seguir estudiando el proceso, porque todavía no estamos en condiciones de describir tendencias. Como muchos, saber cuál es esa variabilidad estacional. Todos estos datos entran a formar parte de una red de observación de CO2 a nivel superficial y España, con tres estaciones, dos pertenecientes a Canarias, que una es la atmosférica, la EMER de Tenerife y otra es nuestra línea que va desde Canarias hasta Barcelona, forma parte de la red de observación de carbono integrado en Europa. Los datos de acidificación, igualmente, entran a formar parte de la red de acidificación global, de la que ya forman parte unos 103 países. Cuando uno entra en la página web, pues pincha en la bollita y sale la descripción, así como los datos correspondientes. Bueno, ya para finalizar, simplemente decir que también hay que aprovechar lo que nuestras islas nos ofrecen. Y una de las cuestiones más recientes ha sido las erupciones volcánicas que hemos tenido. En el 2011 tuvimos la erupción volcánica del hierro y desde entonces estamos estudiando el efecto que las emisiones de dióxido de carbono asociadas a ese volcán submarino han generado en la zona. Lo mismo, lo que ocurrió en la palma el año pasado, que cuando la lava llegó al océano se generaron una serie de procesos, entre ellos de acidificación, que también estamos estudiando. Pero ya en la palma, desde el año 2018, estábamos nosotros estudiando el efecto de esas emisiones de dióxido de carbono, que eran unas emisiones residuales que quedaban del vulcanismo anterior. Se está emitiendo una cierta cantidad que lo que viene a simular son condiciones de un océano futuro, en donde el pH cambia pero de 0,1 a 0,3 unidades. Entonces lo usamos como una especie de laboratorio natural. Hemos publicado la zona donde se producen esas emisiones, realizamos workshops en colaboración con la Universidad de la Laguna en relación con todo este tipo de emisiones. Y también realizamos, damos docencia en el Máster de Oceanografía. Tenemos un curso específico de dióxido de carbono y acidificación oceánica, en donde nos desplazamos allí con nuestros alumnos. Y de forma directa ellos pueden, no solo damos clases teóricas, sino luego en laboratorios, realizar experimentos. Apoyados, eso sí, por el Ayuntamiento de Fuenca Caliente, que nos ha ofrecido todos los medios, entre ellos el antiguo Faro, que es aquí donde nosotros realizamos, damos la docencia y realizamos los experimentos. De hecho se ha convertido en lo que es el Observatorio Marino de Cambio Climático. Y bueno, simplemente para finalizar, ya decir que Canarias con más del 90% de su actividad económica, centrada en las aguas que la rodean como territorio insular, debe conocer cuál es el comportamiento de sus aguas con respecto a esa absorción o emisión de dióxido de carbono, conocer cuáles son las tendencias en cuanto a temperatura, a CO2, a pH. Con qué objetivo, esto es importante, el de poder anticiparse y adaptarse a los cambios futuros que ese incremento de dióxido de carbono, consecuencia de la actividad humana, puede producir en la región y cómo va a verse afectada la actividad económica. Sin embargo, para esto hay que decir que necesitamos de datos y de más estudios. O sea, esto no es un estudio puntual, que uno va un día, mide y ya está, y saca conclusiones. Esto es un estudio a largo plazo. A nivel de la estación Estor, nosotros porque llevamos ya 25 años, podemos hablar de tendencias. A nivel costero, aún todavía no estamos, no tenemos datos suficientes como para hablar de tendencias en esta zona. Y bueno, por mi parte... Bueno, muchas gracias, Marta Elena. ¿Hay alguna pregunta directa a esta intervención? Sí, ahí. Gracias. Soy grado del turismo, pero como me dice la carrera de química media, pues me da mucha diversidad. Bueno, pues, tu ponente, como comentamos ayer brevemente, que me pareció que, como se debemos poner en cuenta, el vertido de los residuos que provoca el turismo en los botellos y en el mar, si se puede estudiar, también de estudiarse, porque no solo ese residuo orgánico, que es, bueno, pues, que se absorbe, sino de los productos químicos, de limpiadores, desagrazantes, etc., que se usan en los botellos, desgraciadamente están sacados en el mar, y, bueno, ¿qué impacto tiene eso en nuestro coceo? Vale. Bueno, el impacto, desde luego, es grande, pero hay una cosa muy importante. Contaminación no es lo mismo que cambio climático. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, el cambio climático es consecuencia de que se están emitiendo a la atmósfera una serie de gases, que son llamados gases invernaderos, eso crea un efecto, que por eso se llama un efecto invernadero, que es el aumento de la temperatura, entre otras cuestiones. Eso es lo que ocasiona el cambio climático. Cuando nosotros añadimos vertidos al mar, lo que estamos produciendo es una contaminación. Y entonces yo creo que eso es bastante importante, el separar una cosa. Evidentemente, es necesario, o sea, hay que evitarlo, el requisito. Ahora mismo estaba yo pensando, una de las soluciones, por ejemplo, que se ponía para reducir las emisiones de dióxido de carbono era la fertilización de los océanos con hierro. Y al final eso se prohibió. Porque de acuerdo con el protocolo del hombre, cuando tú estás vertiendo una cosa a los cerros, eso no lo vas a hacer. Por mucho que tú digas que luego el hierro, eso va a hacer que los organismos crecen y que te va a captar CO2. La purificación de las aguas, el no echar agua, verterla directamente, ya no te digo solo a los océanos, sino a los ríos, cualquier cosa. Es un problema grave que tenemos el de la contaminación. Mi pregunta es un poquito, creo que es bastante simplona, pero me llamó la atención con el tema de la boya que pusieron en la graciosa. No sé si en las otras dos boyas que mencionaste que tenían en el gato y en el hierro. En el caso de la boya, la graciosa, como hay un aumento de episodios de calima, ¿afecta de alguna manera a la boya a la hora de captar esa información en la parte aérea del CO2 atmosférico? En plan, no sé si se queda, se mancha, no sé cómo explicarlo, pero la boya tiene un mantenimiento, porque cada dos o tres meses tenemos que ir y si hubiera un episodio muy fuerte de calima, evidentemente, todos los paneles solares y demás se ven afectados, pero por eso nosotros estamos un poco siempre en alerta, ¿no? Hay temporal, hay episodios de calima o en cualquier otro tipo de cuestión temporal, grande, estamos, aparte que tenemos unos sistemas en donde nosotros tenemos por el messenger, tenemos el registro y no llegan los registros de los sensores de la boya. Por eso te digo que el único problema no solo es que los sensores puedan llenarse de polvo, a veces el temporal, que es lo que nos pasó o de hecho nos pasó en la gaseosa, te puede arrancar la boya y si no es porque a lo mejor los pescadores o alguien ve de repente una boya por ahí flotando, puede llegar a perder la boya, los sensores y todo, que es un riesgo. Pero cada tres meses, más o menos, hay que ir a vigilar la boya, a limpiar la boya, porque luego hay un factor que es el biofowling, que es toda la fauna que se te asocia al sensor. Claro, tú no puedes tener un sensor lleno de mediones y organismos asociados, porque entonces no estás midiendo el serrón que hay en el agua, sino lo que te está produciendo todos los organismos que tienes alrededor. ¿Alguna pregunta más? Una allí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, un grandísimo trabajo también a nivel de investigación. Quería saber un poquito todos estos descubrimientos científicos, cómo se conectan con la acción del sector privado y del sector público, hacer un tipo de conexión, porque claro, si al final la equidad económica canaria depende del 90% de los océanos, creo que hay un buen trabajo aquí que hace falta en cuanto a adaptación climática. Bueno, una pregunta muy interesante, muy importante para nosotros. cuando uno habla de 25 años en la estación Stop, ha sido 25 años, tenemos que decir, por el esfuerzo de Melchor y de todo nuestro equipo, porque ha habido años que no, de hecho, empezamos los primeros años sin ningún tipo de financiación, en un poco amor al arte. La gente de Italia Arte iba, tenían un parque, si ustedes quieren ir, tal, bueno, venga, vamos, tal, me dimos, y tal. En el 2019, el proyecto Canoa, este proyecto que tenemos a nivel costar, es el primer proyecto que se tiene en donde hay una financiación pública-privada al 50%, la Fundación Loro Parque y el Gobierno de Canarias. A nivel privado, pues, por lo menos nosotros no tenemos, es la primera y la única vez que hemos tenido. muy bien, pues, muchas gracias, Magdalena. ¿Quieres adornos una pregunta muy sencilla? una pregunta muy sencilla de un humilde arquitecto que hoy se ha enterado de qué va la acidificación de los italianos. O sea, muchísimas gracias porque aprendemos, hoy ha aprendido muchísimo y encima pues solamente aprendía, lo entendía y se lo explicaba a Jeff que lo tengo aquí. antes has comentado a mí me preocupan siempre las soluciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver? Evidentemente la línea no es nada prometedora, la tendencia es horrible y ¿qué? Antes has comentado antes había gente que pensaba que si se echaba hierro al asunto iba a resolver algo. si no es el hierro ¿hay algo que podamos hacer? ¿Hay algún alguna acción aparte de de parar? Que eso ya lógicamente ya sabemos que es una manera de hacer pero ¿hay algo más que podamos hacer aparte de parar? Habría que reducir las emociones y buscar las alternativas. Hay otras digamos soluciones pero que no son tal porque si no se llevarían a la práctica que es coger e intentar en esos reservorios de petróleo ya vacíos inyectar el dióxido de carbono atmosférico pero eso lleva un coste muy elevado aparte que tiene que tener un estudio muy detallado de la porosidad del terreno porque si además si lo aumentes y luego al final se difunde pues no consigues absolutamente nada pero al día de hoy una solución no se tiene y tampoco la de la fertilización independientemente de que esté o no prohibido sería una buena solución porque el hierro el problema que tiene es que los organismos lo necesitan de una forma que es un hierro soluble pero cuando tú lo añades al océano ese hierro va a precipitar y te va a arrastrar o a quitar otros elementos de la columna de agua aparte aunque el organismo lo cogiera es captar CO2 de aguas más superficiales para ponerla en aguas un poco más profundas pero no te soluciones te abusaría más la acidificación incluso en aguas muchas gracias Madalena por esta chave gracias